Hoy te proponemos algo audaz, de la finca a la mesa. Una receta que podrá servir de desayuno, de almuerzo o de cena, rica en nutrientes y sabores, pero baja en grasas y calorías. Suena perfecta, ¿verdad? Pues prepárate para algo diferente que te hará decir sí a la cocina. La receta consiste en vegetales rostizados y caramelizados, sofritos con hierbas y especias, servidos a caballo, sí, como lo oyen, coronados con huevo. Gracias por recibirnos una vez más en sus hogares. Y aquí estamos con el chef y profesor, nutricionista Cristian Rivera, quien nos recibe a su vez en su cocina. Bienvenido a la José Antonio Santana, International School of Hospitality and Culinary Arts. Wow, cada vez más rápido, pero muy bien, excelente, excelente. Ustedes saben que estamos en la Universidad del Este y el chef ha pensado una receta única para esta edición de sí a la cocina. Yo digo que es una receta atrevida. Y entonces, en un momentito, él dijo, esto es from farm to table. Esto es de la finca a la mesa. Porque tenemos muchos vegetales. Sí. Y de proteína, un huevo. Un huevo. Todo coronado con un huevo. Un huevo. Pero esto, yo estoy segura que va a quedar bien rico. Yo he ido ya probando un poquito, unas cositas aquí y allá, y va a quedar delicioso. ¿Qué vamos a usar, Cristian? ¿Por qué traje esta receta? ¿Por qué, Cristian? ¿Por qué? Número uno, me gustan. Por ejemplo, en mi casa no compramos mucho las remolachas, pero sí me gusta el sabor y la textura. Es muy rica y súper nutritiva. Y si la hacen en jugo, como si fuese un juicer, sabe a dulce. Sí, es dulce. Es como si estuviera una bebida literalmente de azúcar. Es dulce. Yo he probado jugos que tienen una serie de berries, remolacha y zanahoria, y es una cosa espectacular. Claro. También, el otro propósito es que dentro de mis cursos de nutrición, yo les pido a mis estudiantes que desarrollen un menú. Y dentro del menú, el menú tiene que cumplir con los estándares de mi plato. Y cuando vamos a mi plato, lo que es My Plaint. Ah, ok. Mi plato incluye, pues, grano, fruta, vegetal, algún tipo de proteína. Y yo siempre les incurco que cada vez que van a diseñar un menú o que van a diseñar un plato, deben tener todos los elementos del plato. Ok. Y esto nos ayuda a integrar todos esos elementos, por ejemplo. Aquí está todo. Tenemos los farináceos, que sería, entonces, tenemos remolacha lila y blanca. Y blanca. Tenemos batata, en este momento es batata mamaya, que es un poco más dulce. Sí. Tenemos la cebolla pro onions, que son una cebollita bebé. ¿Se le llamaría cebolla bebé o cebolla perlada? Perlada. Perlada, ok. Tenemos manzana, así que estamos incluyendo, estamos incluyendo vegetales. Sí. Frutas y... Farináceos. Farináceos. Ok. Ok, en adición tenemos espinacas, que es una hortaliza suculenta. Vamos a añadirle perejil italiano. Ah, perejil. Sí. Tenemos romero. Romero. Y así... Alcaparras. Alcaparras. Esto tiene mucho sabor. Ok. Así que tenemos ajo. Ajo. Y un poco de mostaza. La mostaza también es mucho sabor. ¿Y esto qué es? Esto es paprika. Y esto es pimentón. Claro, me fascina. Para mantenerlo bien latino. Yo siempre se le echo las habichuelas. I know. Super. Qué rico. Así que tenemos una variedad de ingredientes. ¿Por qué puse un huevo? Porque siempre pues comemos con pollo, comemos con res, comemos con pescado. Y es otra proteína. Excelente proteína. Y el pollo... Es que el pollo me da miedo. El huevo. El huevo es una muy buena proteína. Este... Pues podemos tener en mente que tiene mucho colesterol. Nuevamente, tú sabes. No, pero con moderación. Además, el resto de los ingredientes contrarresta. Claro que sí. El colesterol que pueda aportar el huevo. Así que fui... Traté de ser un poco bien creativo en relación a preparar estas recetas. De tratar de traer algo diferente con ingredientes locales. Y si nos podemos ir más orgánicos, pues mejor ajo. Por supuesto. Claro. Digamos, aquellas personas que tengan sus huertos. Claro, claro que sí. Pues entonces, recoja lo que tiene disponible. No necesariamente tiene que ser la remolacha. Si tiene otra cosa, pues entonces, calabaza, no sé, trabaje con otra cosa. Y entonces, tú dices que esto se puede comer a cualquier hora del día. Esto puede ser desayuno, almuerzo, cena. ¿Y por qué? Me gusta. Me lo puedo comer en la cena, como me lo puedo comer en el almuerzo, porque tengo farinacios pesados. Ajá. ¿Ok? Me lo puedo comer en el desayuno, porque el desayuno es la comida más importante del día. Y como tengo mucha fibra, me llena. Claro. Y como tengo el huevo tradicional del desayuno, pues, ¿verdad? Lo puedo consumir en cualquier momento. No, perfecto. Te lo compré. Ya, ya, ya. Done. Así que, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué vas a hacer? O, ¿qué hemos hecho ya? ¿Qué has hecho y qué, ajá? ¿Qué tenemos que hacer? Cogí las hortalizas farináceas, que es la remolacha. La remolacha. La batata. Y los peronias, o las cebollitas perlas. Y las marines en aceite de oliva, sal, pimienta y romero fresco. Uh, sí. Y las rostizaste. Y esa la tiré al horno a 350 grados por casi 45 minutos a una hora. ¡Guau! Mucho. La dejamos ahí suavecito para que se haga bien chévere. Y cuando la sacamos, le extraí el aceite. Ok. Este que tengo. Así que este aceite está infusionado con el romero más todos estos perros. O sea, este es el aceite que queda del proceso de rostizar estos farináceos. Ok. Excelente. Y lo vamos a volver a usar. Sí, y lo vamos a volver a usar. Así que voy a añadir. Está bien caliente. De una o dos cucharadas de aceite. Uh-huh. Ok. No mucho. ¿Por qué? Porque ya esto... Ya tienen. Ya tienen. Así que lo que quiero es simplemente recalentarlo. Claro. Así que si le sobró de la noche anterior, lo puedo usar para el desayuno. ¿Verdad? Claro. Y si lo tienen durante el día, pues lo puedo usar durante el día. Y el resto de ese aceite lo puedo guardar un poquito más y usar también para otras cositas. Sí, lo puedes guardar en la nevera y lo puedes usar para cualquier otro producto. Vamos a poner un poquito de ajo. Vamos a poner un poquito de ajo. Está aromatizado ya ese aceite. ¿Sí? Ay, el ajo. Ay, el ajo. Me encanta. A ver, mira, hay tantos ingredientes ahí nutritivos que tuve que preparar la listita de ellos. Vamos a ver. Pusiste ajo. El ajo, bueno, el antibiótico natural. Se le conoce así que fortalece el sistema inmunológico. Ha añadido ahora la espinaca, que es una de las mejores fuentes naturales de vitaminas, de minerales y de fibra. Y leí, no sabía esto, Cristian, que contiene más fibra el tallo. Sí. Y yo que cada rato lo descarto por nada, por nada. Así que ahí es donde más fibra hay. No descarten el tallo de la espinaca. Y es bien normal que se haga. Sí, porque a lo mejor es por estética realmente, pero ya saben que el tallo es lo que tiene más fibra. La espinaca también tiene proteínas, apenas tiene calorías, no grasa, no hidratos de carbono, mucho hierro. Entonces, incorporaste alcaparras. Son antioxidantes ricas en proteínas. Las alcaparras tienen proteínas en aceites y en fibra. Son tónicas para el estómago y protegen el hígado. ¿Qué estás añadiendo? No dice la asignación. La mostaza Dijon, ok, esto simplemente aporta sabor, porque el valor nutritivo de la mostaza está en la semilla, no en la salsa. Así que eso simplemente para disfrutar. Y hay otra cosa, el romero. Ya incorporaste el romero, es tremendo aliado contra las enfermedades respiratorias y los males del sistema digestivo. Y yo digo, menos mal, porque aportan un sabor exquisito. A mí me fascina el romero. Entonces, remolacha. Importante, la remolacha se considera un potente anticancerígeno por su riqueza en flavonoides, gracias a ese pigmento y tiene un alto contenido de hierro. Estamos súper protegidos. Bueno, te felicito, de verdad que sí. Bueno, tengo el nutricionista al lado, me tengo que preparar. Y la batata mamella, pues ya el color nos revela su gran poder antioxidante, ¿verdad? Las manzanas, pues las se han utilizado en otros programas. Las manzanas son bien altas en fibra porque son como un 85% agua y ayudan a nivelar los niveles de glucosa en la sangre. Qué chévere. Ok. Así que... Ya me cansé, sigue. No, 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 sigue ahí si quiere. Qué hicimos, ya estamos cogiendo los ingredientes que ya estaban cocidos y lo estamos salteando en el mismo aceite, incorporando todos esos sabores. Ok. ¿Y qué tal? ¿Sabes qué? Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer. Y entonces terminamos la receta, ¿sí? Porque, ajá, ya hablamos mucho. Ok, vamos a hacer una pausa bien breve y concluimos esta receta, ¿cómo es? From, dilo, te queda. From farm to table. Ay, él se oye más lindo. Regresamos enseguida con Cía a la Cocina. Continuamos aquí en Cía a la Cocina, todavía, vieron que fue rapidito, ¿verdad? Se están sufriendo, caramba, todo. Yo no sé qué decir, los vegetales, las frutas, los farináceos, las hortalizas, huele divino. Durante la pausa, le echaste un poquito sal y pimienta. Ok, todavía no has utilizado el pimentón, la páprica. Todavía no. Ok. Le voy a añadir ahora el perejil. Un poco del mismo perejil. Ok. El perejil es antioxidante también, tiene vitamina C, no sabía. No tiene que estar chopeado, o sea, no tienes que picar nada. No, 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 es que esto es rústico, porque si esto es de la finca o del huerto a la mesa, esto es rústico. Ok. Perfecto. Bien, para el huevo. Ajá. ¿Va a ser un huevo frito así ya? Sí. ¿Va a ser como a caballo? Es como un sunny side up, yes. Ah, qué bien. ¿Va a ser mantequilla en vez de aceite? A mí también. Ok. Sí. Como que el aceite... Esto se ve bien apetitoso. Ni gracias a que lo pruebes. Sí. Quiero probar, negro, quiero probar. No, no, qué rico, de verdad, se ve bien rico. Ok. Digo, a mí que me encantan los vegetales, pero un plato colorido, pues nos abre el apetito. Claro que sí. Así que... Y los aromas. Sí, están. Así que, tengo la mantequilla, no quiero que se me queme demasiado para añadir el huevo. Suavecito, ok. Ajá. Se abrió un poquito, no importa. Claro. ¿Por qué? Bueno, a mí me gusta como sea. De la granja a la mesa. Y, normalmente, el color de la yema del huevo, si la gallina es... Se cría en la intemperie, va a ser mucho más oscura. Así, bien amarillito. Bien amarillo. Por eso, el huevo del país es... Lo que, de verdad, el huevo del país que... Bueno, en el supermercado yo siempre procuro el huevo del país. Pero aquel que alguien del campo te trae y te dice, mira estos huevitos. ¿Ese es el qué? Bien amarillo, un amarillo bien, bien intenso y un sabor. Lo tapé para que crea como si fuese un backing y todo el calor se mantiene ahí. Ajá. Entonces, la parte de arriba pues se queda más blanca. Ya. Sí, sí, sí. ¿Ves qué chévere? Ya mismo, exacto. Ok. Ok. Perfecto. Para mí fue inevitable recordar en algún momento, aunque es un plato, o sea, que está en el extremo contrario de este. Pero de niña yo recuerdo que en casa de mi abuela se podía servir arroz con abicholo y huevo. Arroz blanco con corned beef y huevo. ¡Oh! Yo dije muy bien, Grenda, pero has aprendido a comer mejor, más saludable, así que ahora es vegetales, hortalizas, frutas, con huevo. Y está muy bien, tú sabes, está muy bien, ¿sabes? Claro que está muy bien, sí es riquísimo. Pues, sí, porque no podemos ignorar nuestra trayectoria, es simplemente coger eso mismo y, pues, ir añadiendole estos conocimientos. Hacerlo más saludable. Porque no es que lo hacían amar, que simplemente no se sabía la información, no estaba presente. Sí, 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 tenemos el beneficio ahora de la educación. Muy bien. Yo creo que le puedes bajar un poquito el fuego. Mira, anoté aquí que el huevo, ¿verdad? Habíamos dicho que es alto en proteína y es una proteína bien valiosa porque contiene todos los aminoácidos esenciales para nuestro organismo. Es una buena fuente también de vitamina B12, que es bien importante. Habíamos comentado, ¿verdad? El huevo que es alto en proteína, pero es una proteína muy valiosa en particular porque contiene todos los aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. Sí. Y es buena fuente de vitamina B12. Sí. No imaginaba eso, B12, qué bien. Así que, de verdad, que en el tema del colesterol, pues, yo pienso que eso no es... No es nada grave y de nuevo lo contrarrestamos con las especias y con los vegetales. Ay, qué lindo. Ah, para eso. Es el pimentón. Ahí está el toque. Es que chévere. Ahí está el toque. Excelente, chef. Así que tenemos, o sea, farináceos, tenemos vegetales, tenemos la proteína, lo puedo comer de desayuno, me lo puedo comer de almuerzo, de cena, lo hice desde temprano, me lo puedo comer frío. Exacto. Porque los vegetales te lo pueden comer frío también. Sí, 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 sí. Y bien nutritivo, bien saludable y te llena. Te da esa sensación de llenura. Está excelente, de verdad. Yo, a lo mejor, si el huevo me queda blandito, le cojo un pedacito, pero chiquito, de pan integral. Ah, ok. Y para que yo de mojar la yemita. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre, porque estamos en Puerto Rico, ¿no? Para que quede así a lo boricua. Así que ya ustedes saben, sí a la cocina es sabor y salud y ahora hay que añadir innovación. Claro que sí. Porque esto es una receta completamente diferente. Dense la oportunidad de tratarlo para que así salgan de la rutina. Sobre todo, ¿verdad? Que a veces decimos, ¿y qué voy a la cocina? Ah, de sí a la cocina. Y buscan el recetario nuestro en síalacocina.com. Muy bien, pues buen provecho, buena salud. Hasta la próxima. Gracias, chef. Ah, pero sí a la cocina sigue después de la pausa, ¿ah? Que seguimos en la ruta gastronómica paseando por ahí. Nos fuimos, nos fuimos. Nos fuimos. Nos fuimos. Saludos, mi nombre es Cristian Quiñones, soy el chef ejecutivo de Salgas Trobar en Isla Verde. Y hoy le vamos a estar preparando un pulpo a la parrilla con varios ingredientes tropicales y de Sudamérica. Empezamos primero con el pulpo, como pueden ver aquí. El pulpo ha sido previamente hervido. Luego lo fabricamos cortándolo, lo limpiamos y terminamos con solamente la parte de los chupones del tentáculo. Esto lo vamos a poner en un mixing bowl. Lo tenemos acá. Y tenemos el marinado que utilizamos aquí para todo lo que hacemos con pulpo, que viene siendo una mezcla roja, media pastosa, que es de chile rocoto peruano, con cerveza y vinagre. Y un poquito de paprika. Lo cubrimos bien el pulpo. Echamos un poquito de sal, porque ya el marinado tiene un poco de especiado. Un poquito de pimienta. Dejamos unas pinzitas. Aseguramos que esté bien cubierto. Y es sencillamente a la parrilla. Este pulpo va a estar servido con una salada fresca de habichuelas blancas, limón, aceite de oliva, bien cítrico, bien refrescante. Esto lo vamos a parrillar por ambos lados, por aproximadamente un minuto cada lado. Hasta que cree esa costra, un poquito de char, de sabor a quemadito. Es lo que estamos buscando en el pulpo en la parrilla. Ya que tenemos allá el pulpo, vamos a empezar con nuestro plateo. Les voy a explicar un poquito de estos ingredientes que tenemos acá de acompañante. Acá previamente hicimos ajo en puré con un cilantro. Esto como se hace, básicamente agarramos el ajo, lo cocinamos tres veces en leche. Hervimos la leche, cambiamos la leche cuando hierve, volvemos a hervir en leche para matar un poquito la amargura del sabor a ajo. Luego lo ponemos en una licuadora, cocina el trillo y licuamos creando esta pasta. Las habichuelas blancas es muy sencillo. Estas habichuelas blancas están cocidas en agua con base de pollo. Luego de eso se retiran, se mezclan con un poquito de aceite de oliva, limón, sal, pimienta, pimiento verde, pimiento rojo y un poquito de chalota. Que es una familia de la cebolla y del ajo. Acá tenemos unos brotes. Estos brotes son de aquí de Puerto Rico, cultivados en Manatí por unos agricultores que nos están haciendo unos productos muy frescos. Se llama producto del guacabo. Ellos nos están haciendo todo este tipo de brotes a nuestra manera. Usualmente tendríamos que comprarlos fuera de Puerto Rico. Los tenemos ahora aquí en Puerto Rico. Y infinidad de diferentes tipos de especies, hierbas y hasta quesos del país. Aquí tenemos chorizo. Este chorizo lo que hicimos fue deshidratarlo. Tenemos una máquina especial que deshidratamos el chorizo. Luego lo molemos para crear este polvo y que quede medio crocante. Este maíz es maíz chulpe, que es un maíz peruano. Que es básicamente como se hacen los corn nuts. Es un maíz seco, se fríen y crean esta textura. Y por último, estos migajas de pan picantes con sriracha. Sriracha es un pique tailandés que nos trae un poquito de picor al plato y amarra todos los sabores juntos. Este crocante y estos tres son los crocantes del plato. Básicamente nos dan textura en el plato. Pues mientras tenemos el pulpo en la parrilla, vamos a platear aquí nuestro plato. Vamos a hacer la parte decorativa. Básicamente ponemos un poco de puré de ajo y cilantro en el fondo del plato. Utilizando una espátula, una cuchara, cualquier herramienta que tenga en casa. Movemos en forma angular. Y ya tenemos nuestra base del plato, que es el puré de cilantro con ajo. Entonces, utilizamos como cama las habichuelas blancas, las ensaladitas de habichuelas blancas. Las dejamos así como unas montañitas. Podemos decorar como nos guste. No necesariamente hay una manera en particular. Y ya luego de esto, vendría siendo unos puntos decorativos que tenemos aquí. Esto es puré de zanahoria con curry. Esto va a amarrar un poco los sabores exóticos con el plato caribeño. Esto es más decoración. Y ya por último sería colocar el pulpo y terminar con lo crocante. Aquí tenemos el pulpo ya que salió de la parrilla. Un poquito de aceite. Y ahora sí. Como pueden ver, el pulpo está bien tierno, que es lo que estamos buscando. Terminamos con un poco de pan con sriracha, que viene siendo las migajas de pan picante. Esto para lograr esto es sencillo. Podemos coger cualquier migaja de pan de algún pan que tengamos viejo en la casa. Lo dejamos en el horno apagado un día. Al otro día lo procesamos en un procesador de alimentos, creando migajas. Lo mezclamos con mantequilla y sriracha, que es el pique o cualquier pique que tengamos en casa. Y lo horneamos hasta que quede crocante. Aquí está el chorizo crocante. Y la cancha, el maíz, que nos va a dar ese crocante también. Mezclarlo. Y ahora, con los brotes que nos facilitaron de aquí, de Manatí, el producto del guacambo, que hacen un producto increíble. Terminamos la decoración. Y terminando, le presento el plato ya completo. Este es el pulpo a la parrilla. Tiene la cama de puré de ajo y cilantro. Ensalada de habichuelas blancas. Y puré de zanahoria y curry. Aquí tienen su plato. Buen provecho. Saludos, mi nombre es Chef Cristian Quiñones de Restaurante Salt Gastro Bar en Isla Verde. Y les quería hablar un poquito más del tema de la finca a la mesa. Lo que viene siendo producto directamente de la finca al restaurante. En nuestro caso, o en mi caso, me gusta utilizar unos productos que son locales. Están hechos en Manatí, en la finca El Guacabo. Ellos nos hacen unos productos que, pedidos a nuestra manera y a nuestras descripciones que les damos, nos crean estos productos. Como pueden ver, aquí tenemos una variedad de ingredientes que son locales puertorriqueños, 100% de aquí. Y llegan, como ya les mencioné, directamente de la finca a la mesa. Ellos tienen una particularidad que, por ejemplo, si queremos que nosotros nos traigan una hojita de este tamaño, nos la crecen a este tamaño y con un sabor más intenso. Esto es una de las muchas razones por las cuales nosotros, como chefs, queremos utilizar todo directamente de la finca a la mesa. Como, por ejemplo, lo saludable también que es el producto y lo fresco. O sea, que nos dura más en nuestras cocinas. En adición a ustedes, los consumidores, cuando lo prueban, es mucho más rico y mucho más saludable. Como ejemplo, tenemos de melones, calabazas, plátanos, brotes como estos que son pichuts, nasturtium, que es esta hoja pequeña, cuando crece se pone así de grande. Y la flor de esto es esto. Todo esto se utiliza en los platos como ustedes ven de Chef, que se ven bien decoraditos, bien coloridos. Pues estos productos sí los pueden conseguir aquí en Puerto Rico. No tienen que ir a Estados Unidos, no tienen que ir a Europa. Nosotros lo tenemos aquí en Puerto Rico. El sorel, que es una hoja bien identificada por el color morado entre medio de las venas de su corteza. Y tenemos aquí lechuga del país. Como pueden ver, todo está en lo que llaman ellos oasis, que es un hábitat propio por cada lechuga. Que esto, si le ponemos agua, se mantiene en la nevera mucho más tiempo y es mucho más fresco para ustedes cuando vienen a comer. Bueno, en fin, resumiendo, quería que supieran un poco más de lo que utilizamos en las recetas de hoy, para que vean que comprando aquí en Puerto Rico cosas frescas y locales, pueden comer más saludables y mucho más ricos. Gracias. 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 Gracias.